Un terremoto cayó en Haití, en Indonesia un tsunami, una montaña cayó en Perú y se inundan ciudades de mi país, en Europa se mueren de calor y en Estados Unidos hay temor, cuando sopla fuerte el huracán, fue el ataque terrorista de este irak. Nuestro planeta se calentó y el desastre se avecinó, la napa de aguas de tus ciudades están todas contaminadas ya, otro terremoto en China cayó, la casa de la gente el río se llevó, Hollywood adoptan nenes africanos pero todavía hay más desamparados. ¡Ay! Somos como niños que nos quedamos solos sin mamá y papá. ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer si nadie nos levanta del suelo y nos da un pedazo de van? Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. El terremoto de Chile vi, de los encombros debí salir, una montaña se derrumbó y en México siguen fumando smoke, la guerra no termina en medio oriente, en Corea tienen bombas hasta los dientes, la gente tiene miedo de la explosión, se atira la mierda con desesperación. Nuestro planeta se calentó y el desastre se avecinó, la papelera ya está en el río, lista para darnos su desperdicio, el río quiere seguir creciendo pero no tiene idea del daño que está haciendo. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Si tu madre y mi padre nos dejan tirados en calles, sabes que la gente es indiferente que puedes padecer, basta de calentamiento global, se viene el fin del mundo. El que crean Dios tiene padre siempre, yo no me asusto. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Mami me ha dejado, papi me ha dejado, no me quedo solo, Dios me ha levantado. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias.